En una entrevista exclusiva con Ana Bárbara, en el programa Hoy, la que soltó un detalle íntimo que llamó la atención fue Galilea Montijo. La famosa conductora dijo que ha tenido que cumplirle a su esposo por compromiso, pues en ocasiones llega muy cansada del trabajo y el muy cariñoso. Después de siete años ya le dices mi amor, sírvete y tápame mi amor, estoy muy cansada. El número tres del Vaticano es condenado por pederastia habla de su relación más duradera dijo que la relación con el padre de su hijo es la que más ha durado, pero que ha enfrentado altas y bajas. Y que quien diga que el matrimonio es una cosa maravillosa, está mintiendo, al final el amor triunfa a pesar de las adversidades. Las famosas se divirtieron con la entrevista y saludando a la gente en las calles de la Ciudad de México, y al final Galilea dio también declaraciones llamativas para el mundo del espectáculo. Gracias por ver el video.